Vamos levantando con tu bueno Oh bendito sea la fuerza divina, poderosa Vengo con curando y la fuerza satisfactoria Florece ahí con buenos encantos Florece ahí levantala Florece ahí con buenos encantos, con buenos poderes Vamos floreciendo Floreciendo con buena bendición Floreciendo todos tus buenos Florece ahí con buena bendición